Un beso al despertar. El lago resplandeciente, las montañas, dependiendo de la luz siempre con distintos colores tan especiales. No es de extrañar que muchos artistas de principios del siglo pasado vinieran a inspirarse aquí. Por ejemplo, Gabriel Munter, que vivió una temporada con Vasily Kandinsky en una pequeña casa en lo alto de Morno. ¡Suscríbete al canal! Tráeme la llave inglesa, ladrón. Por favor. Gracias. ¿Qué era eso? Una inyección revitalizante y algo para tus nervios. No estoy nerviosa. No me siento bien. Tu chequeo de hace tres semanas estaba perfecto. ¿Qué te pasa? Me pregunto qué pasará cuando ya no esté aquí. Ruth, nos enterrarás a todos. Además tienes a Carla y a Marie. Mi nuera es muy simpática, pero de gestionar un hotel no tiene ni idea. Y con Marie... estoy preocupada. Pero es muy competente, sabe hacer de todo. Ahora me está cambiando una rueda. Ese es el problema. Mira qué pintas lleva. Así nunca encontrará marido. Y a ti te gustaría ayudarla, ¿verdad? Sí. En internet hay páginas para buscar pareja. ¿Quieres emparejar a María electrónicamente, por así decirlo? Lo único que me hace falta es una buena foto de ella. Pero la conseguiré... cuando hagamos el folleto nuevo del hotel. He contratado a un fotógrafo escandalosamente caro. Niklas Stein, de Berlín. Ah, sí. También puede enamorarse ella sola. Pero... ¿Secreto profesional? Sí, la la un trae aquí. Gracias, Marie. Eres increíble. Aparta. Aparta. Cuidado. Tendrás que venir más despacio cuando te llamemos. ¿Cómo está la abuela? Muy bien. Ya la conoces. Sigue pensando que nada funcionaría sin ella. Y no puede llevar el mismo ritmo que antes. No me importa hacerme cargo de más responsabilidades. Pero no quiero dejarla a un lado. Y tampoco te dejaría a ella. Lo que dices es que casi no tienes vida propia. Pero el hotel es mi vida. Ya, ya. Buenos días. Buenas. Mira, menuda choza. Qué flores tan bonitas. ¿Cómo se llaman? Ni idea. Son de Berlín. Para el folleto del hotel que nadie necesita fue idea de la abuela. Procura que haga reposo. Me pasaré en unos días. Eso haré. Adiós. Adiós. Ladrón, bájate de ahí. Venga, venga, ladrón. Tú te quedas. Vamos. Creo que ha habido un malentendido. En las fotos tiene que salir Marie. Pero llamé a Ex-Proceso para preguntar si tenía que traer una modelo. Conmigo, desde luego. No hablo. Hablo conmigo. No hablo conmigo. Marie. Marie Rosinger. Niklas. Niklas Stenk. Acabo de cambiar una rueda. Vaya. Les enseñaré sus habitaciones. Yo me encargaré de su equipaje. Gracias. No hace falta. Y tú deberías cambiarte. Esta es la que ahora se llama Casa Münter. Aquí nuestros dos artistas fueron felices. Gabriel Münter y Vasily Kandinsky vivieron aquí en los meses de verano desde 1909 a 1914. Cuando entren en la casa verán como si el tiempo se hubiera parado y Kandinsky acabara de salir de su habitación. Su levita, su chistera, todos los objetos proceden del legado de Münter. Y el hecho de que ella guardara esas cosas demuestra lo estrecha que era... La relación entre ella y su maestro Kandinsky. Señoras y señores, entren en la casa. Por favor, enseguida estoy con ustedes. Beth. Hola, Carla. Tengo una visita. ¿Te veo después? Lo siento, pero tengo que llevar a los huéspedes a mi hotel. Es una pena. Sí. Venga, por favor. Y esta es nuestra preciosa terraza para desayunar. Por supuesto, también tiene que fotografiar el Blaulam. Y a nuestra Marie. Marie, nos sentaremos... Allí. La modelo, abuela. Sí, por supuesto. Pero tú llevarás una copa de champán. Es un poco tímida. Cree que no es fotogénica. Pero como futura directora del hotel, debe aparecer en el folleto. Lo quiera o no. Ha sido realmente interesante. Muy bonito. Sí. Los paisajes son maravillosos. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Espero que les haya gustado la excursión. Siéntense en la terraza. Tómense un café. Mi hija les atenderá. Y ahora, Niklas, le presentaré a mi nuera. Una presentación muy breve. Mi hija les atenderá. Solo quería convencerme de que no eras un espejismo. Esperaba que volvieras. ¿Damos un paseo? Encantado. No has cambiado nada. Pero ha cambiado todo. 27, ¿no? 28 años. ¿Y qué tal? ¿Es todo como te lo imaginaste? Guillaume murió hace cuatro años. Oh. Pero tengo una hija maravillosa. Marie. Qué bien. ¿Y tú? Divorciado. Ah, a lo mejor es porque flirteabas demasiado con tus alumnas. Solo contigo. Sí, sí. Hacíamos vidas separadas. Ya sabes cómo es. ¿Dónde vives aquí? En un banco del parque. ¿Qué? No calculé bien la ocupación de los hoteles en esta temporada. Oye, hoy hemos tenido una cancelación. ¿En serio? ¿Quieres la habitación? ¿Estás segura? Aunque también podría dejarte dormir en un banco del parque como venganza. Creía que había prescrito. A menos que me invites a cenar. ¿Cuándo? Ahora. Sí, a esta hora en el hotel no hay mucho movimiento. Ajá. Señoras y señores, vayan a la terraza. Descanso de 30 minutos. Café y tarta. 30 minutos de descanso. Sí, la sesión de Nueva York fue estresante. Pero salió genial. ¿Qué, dónde estoy ahora? Solo diré una cosa. Cencerros y huevos de corral. Nos vemos en Berlín. Disculpe. No me refería a usted. Bueno, lo que quise decir... Si no me deja pasar, la bandeja aterrizará en sus zapatos de diseño. Aquí estamos. Voy a sacar mi equipaje. Voy por delante. Sí, señor Legener. Nos queda una habitación. No, 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 Ruth. La habitación está acogida. Mi nuera me acaba de decir que lamentablemente la habitación ya está ocupada. Lo siento. Adiós. A buenas horas vienes. Hemos tenido un montón de lío en el café. Lo siento, lo siento, Ruth. Se me había olvidado algo en la casa Munter. ¿Toda la tarde? No podemos seguir así, Carla. Tú siempre con tu arte. Y María y yo con todo el trabajo. Ya he dicho que lo siento muchísimo. Siempre dices eso. Y no cambias nada. Buenas tardes. Este es el profesor Peta Blumfield, Ruth Rosinger, mi suegra. Encantado. Hola. Y ahora encárgate de la recepción. Que disfrute de su estancia. ¿Pasa algo? No, no. ¿Tomamos una copa? Hoy necesito dormir para estar guapa. Mañana sí. Muy bien. Buenas noches. Descansa. Mis zapatos de diseño se pondrán contentos si es usted quien los dice. Mierda. A lo mejor puedo ayudarla alumbrando un poco. Tengo que ir a ver los fusibles. Yo también tengo que ir a ver los fusibles. Para que no se caiga por mi culpa. ¿Eh? Solo quería darte la llave. No mi mano. Me hacía ilusión cogértela. Hacía... mucho que no te la cogía. Tan encantador como siempre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Puedo? Ajá. Podríamos pasarnos aquí toda la noche. Pero también podría subir el fusible. Gracias. Bueno, vamos. No olvides tu equipaje. Oh, bien. Bueno, que pase una buena noche. Sube la tensión y te pone contenta. Ya estoy contenta. ¿Has dormido mal? Pareces un poco cansada. Enseña al señor Stank nuestra tierra azul. El aire fresco te sentará bien. Te lo he dicho. No me gusta que me saquen fotos, abuela. ¿Quién habla de fotos tuyas? Necesitamos imágenes bonitas para nuestro folleto. El señor Stank es de Berlín. No conoce esto. ¿Cómo puedes decirle a un extraño que soy tímida y que no soy guapa? No dije que no eras guapa. Eres guapa. Solo tienes que sacarte partido. Fíjate en esa Sandra. Soy tan clienta de él como tú. ¿Y tú qué haces? Me exhibes delante de él y socavas mi autoridad. Lo hice con buena intención. Quieres dirigir el hotel algún día, ¿no? Sí, claro. Eso no tiene nada que ver. El hotel es mi vida igual que la tuya. Ha llamado Gaby. Está enferma. Yo también estoy enferma y sigo trabajando. Lo haré yo. ¿Pasa algo? Es tan típico. Hasta la doncella te toma el pelo. Y es Marie quien paga el pato. Hay que empuñar siempre el bastón de mando. Cariño, espera un minuto. ¿No será demasiado para ti? Lo hago encantada, mamá. ¿Seguro? Seguro. Ya te he dicho el gran apoyo que has sido desde la muerte de papá. Unas tres veces al día, mamá. ¿Cómo se ha ido? No. ¿Cómo se ha ido? No. 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 Perdón, ¿podría volver más tarde? En diez... minutos. Buenos días. Buenos días. Qué bien que esté aquí. Necesitaría, por favor, toallas limpias. Gracias. Gracias. Aquí está. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Perdón. ¿Sandra? Disculpe. Sí. Qué rara. ¡Marí! Mira, Kitty nos va a ayudar. Hola, Marí. Qué bien. Habitación dos. Ahora puedes encargarte del señor Stink. ¡Ahí está! Señor Stink, a mi nieta le gustaría enseñarle la zona. Así podrá seleccionar los paisajes que necesitamos para nuestro folleto. Vale. Genial. Entonces dejaremos la sesión para esta tarde. Sí. Haremos justo eso. Vale. ¿Qué pasa? Lo estás haciendo otra vez. Me estás mangoneando. No te mangoneo. Solo quiero que funcione todo. El folleto del hotel. Y tengo que hacer la página web yo sola. ¿Por qué te quejas? Bueno, ya no soy tan joven. Vale. Entonces lo haré por ti. ¿Y dónde vamos? Primero a la iglesia de Biss. Ah, y no diga ni una palabra sobre las doncellas que se prueban zapatos de extrañas. No sé de qué está hablando. , pues, trajes de la amiga. Primero a la iglesia de Bies. ¿Bueno a la iglesia de ett节 en el aire? Adiós. ¡ miejscalom! ¡Hasta! Escuchamos! ¡Por qué ha de la iglesia... Adiós, que tenga un buen día Gracias, igualmente ¿Te acuerdas? Iba a haber sido mi tesis doctoral Y ahora hago visitas guiadas de la casa Münder Pues a mí me gustaría que me hiciera una visita guiada a una gran experta ¿Cuándo tienes tiempo? En realidad... Nunca La pensativa Este cuadro siempre me ha fascinado La buscadora, la buscadora también Estaba muy sola en su exilio sueco No era su vida la que vivía allí Busque posibles parejas gratis y sin compromiso Soy una mujer Busco un nombre E-mail Edad de treinta y cinco a cuarenta y cinco años Ronald Sunor Sí Ruth Aquí estabas Solo venía a ver Si te encontrabas mejor Parece que he encontrado a alguien para Mary Pero... Secreto profesional Siempre te sales con la tuya Bueno... Por el bien de los demás ¿Y siempre sabes lo que es bueno para los demás? Mira Mi abuelo construyó todo esto Pero murió demasiado pronto Y entonces mi abuela lo sacó adelante sola Y luego mi madre... Y ahora tú El hotel de las mujeres fuertes Bueno, Carla se sale un poco del perfil Pero es familia política No lo lleva en la sangre Pero Mary... Mary es como mi abuela Y como mi madre Y como tú Exacto No quiero que algún día Mary tenga que hacerlo todo sola Necesito un hombre que encaje en el hotel Y por eso voy a escribirle ahora un e-mail Sí Lo entiendo Suerte Querido señor Sunor Mi nombre es Mary Rosica Bueno, no te entiendo Anoche quería acompañarte a la habitación Y le dejaste plantado Niklas es un hombre Que liga con todas Y no quieres ponérselo demasiado fácil Sí Estoy enamorada de él Y si voy demasiado rápido Se... Se acabará igual de rápido Exacto Es justo lo que no quiero Haríais muy buena pareja Vamos Esta es la famosa iglesia de Bís La torre tiene siete campanas Y cuatro de ellas tocan un repiqueteo baloco Un repiqueteo barroco Sí Eso, barroco Y las campanas de la Trinidad recuerdan todos los viernes la hora de la muerte de Cristo Ah, sí, para aguarnos la fiesta, ¿no? No te tomas nada en serio, ¿verdad? Voy a entrar Tú no, quédate aquí, ladrón, sienta Buenos días Buenos días Buenos días Por la abuela Por mamá Por mamá Por papá Puedo dirigir el hotel Te lo prometí Plathrón, ven aquí Ven aquí Ya le he dicho que no quiero que me saque Sí Lo siento Pero no pude resistirlo ¿Puedo quedármela? ¡Ladrón! ¡Madre de Dios! ¡Vigile mejor a su perro! Gracias Ladrón fue el último regalo de mi padre Sí ¡Viva! ¡Viva! Me gustaría que me enviara una foto. Una foto. Querido Ronald, hoy mismo le mandaré una foto. Marí. Ruth, ¿quieres hacer un descanso? Esto no está nada bien. ¿Qué? Los huéspedes se quejan de que les pasamos la cuenta dos veces. No lo entiendo. Voy a echar un vistazo. ¿Lo arreglaré? Eso espero. Gracias. Ha sido muy bonito. El lago de Staffel, la iglesia de Bish. Las fotos sin ti, sin usted. Tutéame. Y sí, también me parece bonito. Cariño, qué bien que estés aquí. He vuelto a cobrar reservas por duplicado. Hola. Hola, perdón. No pasa nada, ahora lo arreglo. ¿En serio? Ay, eres una joya. Ya sabes que eso no es lo mío. Estas son las cuentas de mayo. Gracias. Sé que no tienes nada de tiempo, lo sé, pero aún así no te tentaría dar un pequeño paseo hasta el lago. Dame un segundo, me voy a cambiar. Lo que siempre me ha fascinado de Mionter es la fuerza y la expresión de sus cuadros. Algunos son tan pequeños como sellos. Quería que no solo mirasen sus obras, sino que se involucrasen en ellas. Claro, ¿quién no quiere eso? Que la gente se involucre en lo que haces. Sí. Sí, lo que haces es importante para ti. Carla, vives aquí, en el lago Stapfel. Sí. En la tierra del jinete azul, con esta luz y estos colores. Sí, no soy infeliz, estoy bien. Pero eras muy feliz cuando conociste a tu marido. Sí. Tu talento, el arte, dejó de ser importante para ti. Me sentía llena con Gior. Era tu hombre ideal. Sí. El hombre ideal. La vida equivocada. No te entiendo. Bueno, un hotel familiar como este es algo muy especial. Marie está muy arraigada aquí. Pero yo... Cuando me levanto por la mañana, miro alrededor y pienso... ¿Qué más pasará? Nunca es demasiado tarde para cambiar de vida. Señor profesor. Señor Stein, quiero ver las fotos de esta mañana. Por supuesto, señora Rosinger. Un momento. Aquí tiene. gracioso, ¿eh? ¿Y de Marie no sacó fotos? Quería una foto bonita. ¿Para qué la he contratado? Sí, eso mismo me pregunto yo. Su nieta no quiere que la fotografíen. Pues ladrón, bien que salen las fotos. Eso sí que lo consigue. Debería salir usted, señora Rosinger. Me la imagino como directora del hotel, dando la bienvenida a Sandra. Yo soy demasiado vieja. No es vieja, solo tiene un poco más de pasado. Y eso es precisamente lo más bello y emocionante en su cara. Adulador. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es reconocer a las personas. Qué guapa estás. ¿Sí? Aquí tiene. ¿Puede traerme algún edulcorante? Sí. Gracias. El señor Stein quiere que, como su directora, des la bienvenida a Sandra. Abuela. Entonces lo haré yo. Bueno, vamos a empezar. Adelante. ¿Ladrón? ¿Ladrón, ven? Muy bien. Sienta. Sienta. Muy bien. Sienta. Bueno, señora Rosinger, ahora dele a Sandra la mano. Y míreme. Ladrón. Muy bien. No quería que hiciera eso. Ladrón, vamos. Sí, muy bien. Sienta. Sienta. Dele la mano otra vez. Voy a por la correa. Allí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Me he hecho modelo en la ancianidad, pero solo para nuestro folleto del hotel. Está muy bien. Adiós. 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 ¿Abuela? Oh, gracias. Muy bien. Sienta. Bien. Todas las cosas buenas vienen de tres en tres. La mano. Muy bien. Haremos una foto más. Sonría. Míreme. Sí. Fenomenal. Gracias, señora Rosinger. Tiene usted mucho talento. Gracias, Sandra. Cuando te miro, me da la sensación de que no ha pasado el tiempo. Todavía te gusta ligar. En su día iba en serio, pero tú no me creíste. ¿Estabas casado? Me pareció imposible. Ya te habías decidido por otra. Sí, me había casado, pero entonces no te conocí a ti. Aún así. Estaba tan enamorada. Y luego me quedé muy decepcionada. Podría haberte matado. Siempre me gustó que fueras tan directa. ¿Ah, sí? Sí, a lo mejor me habría divorciado. Pero... Entonces apareció Kior. Sí. Y ahora todo vuelve a ser diferente. Bueno, no se puede planear la vida de la A a la Z. Bueno, vamos a beber para olvidar. Lo siento muchísimo. No se preocupe, fui yo quien no lo vio. Esto es para aliviar el dolor y la hinchazón. No puedo taparlo con maquillaje. Ni siquiera yo, Niklas. Entonces necesitamos otra modelo. Lo siento mucho, Sandra. Por supuesto, puede seguir alojada aquí como compensación, por así decirlo. Muchas gracias. Este es un hotel romántico. O sea, que aquí todo, el ambiente, la acogida, la calidez, todo es auténtico y natural. Solo hay una modelo que encaja aquí. Piénsatelo, Marie. Ahora voy a hacer unas fotos de la casa, Mienter. No, 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 no. Este libro sobre Gabriel Mienter y Kandinsky será el primero de toda una serie de parejas de artistas que retrataré. Entonces tienes que ir a México, Frida Kahlo y Diego Rivera, también a París, Camille, Claudel y Rodin. Carla, ven conmigo, Carla. ¿Por qué te conformas con una vida en la que no encajas? Solo tenemos una vida. ¿O quieres esperar a la siguiente creyendo que todo será diferente? Cometí un error entonces, ahora lo sé. ¿Un error? Sí. Debería haberte dicho cuánto significas para mí. Podría haber cambiado muchas cosas. No lo sé. Pero ahora... podría cambiar algo. Te estaba buscando. ¿Y? ¿Puedo hacerte una foto mañana? En todas las fotos que me sacan salgo con los ojos cerrados. ¿Te da miedo la cámara? No tengo el don de la oportunidad. ¿Sabes? Un famoso fotógrafo dijo una vez que un ojo se abre y mira a través de la lente. Y el otro se cierra y mira a lo más hondo del alma. Cuando haces fotos tienes una responsabilidad para ti y para el otro. ¿Todavía me tienes miedo? Al menos no me da miedo la cámara. ¿Puedo? ¿Qué? ¿Te gustas? Gracias. Tienes unos ojos preciosos. No seas una oruga, sé una mariposa. ¿Me comparas con una oruga? No, eres una mariposa. Pero a veces creo que haces una oruga de ti. No seas una oruga de ti. ¿Marí? Estás guapísima. Ya estamos. Sí, entonces ya podemos empezar. Las tres jefas delante del hotel. Con esas caras tan serias no vendrá nadie. Sonreí. Claro, el jefe también quiere salir en la foto. Sí. Bueno, fenomenal. Y luego haré algunos retratos tuyos, Marí. ¿Este o este ladrón? ¿Vale? Sí. ¿Tienes algún plan? Sí, los retratos. ¿Por qué? Es que... Bueno, da igual, no pasa nada. Guapú. ¿Es importante? No, un huésped. Pero puede esperar. Pero no se puede hacer esperar a un huésped, mamá. Puedo hacer los retratos más tarde. ¿Seguro? Sí, vete. Vale. Vale. No, 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 no. No, 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 ni. Hola. En realidad solo venía a decir que no puedo venir. Pero ya que estás aquí, ¿no quieres ver las fotos? Sí. Nos vemos luego, ¿vale? Vale. En realidad no tengo tiempo. Tengo que sustituir a mi abuela en la recepción. ¿Yo sola? Te he ampliado. ¿Esa soy yo? Así es como eres. Te enseñaré algo más. La casa de Mjunter es lo que le gusta a mi madre. ¿Y la pareja? Gabriel Mjunter y Kandinsky. ¿Puedes ampliarla también? Claro. Lo siento. Me tengo que ir. Estas son vuestras fotos y la ampliación de las tuyas. Llévaselas a tu abuela. Se alegrará. Gracias. ¿Y cuándo hacemos los retratos? Cuando vuelva mi madre. Y luego vamos a comer juntos. Sí. Cambio de guardia. ¿Dónde está tu madre? Está acompañando a un huésped. Es el CD. Con las fotos. También las mías. Supongo que valen la pena. Ahora las veo. Seguro que puedo usar algunas para la página web. Brony te necesita en la terraza. Vale. Querido Ronald, aquí está la foto prometida. ¿Puede llamarme? Soy la dueña del hotel Blauland, en el lago Staffel. ¿Y has pensado cómo quieres que sea tu vida en el futuro? ¿Y si encajo en ella? Sí. Sí, lo he pensado. Valdría la pena intentarlo. Vale. Buenos días. Soy Ronald Schuner. Gracias. Muy amable. Ruth Rosinger. Encantado. Abuela. ¿Aún no ha vuelto mamá? Mi nieta. Marie Rosinger. Acabo de llegar de Múnich, pero aquí estoy. Ronald Schuner. El señor Schuner se dedica a la hostelería. ¿Ah, sí? Encantada. Mi abuela le atenderá muy bien. Debería haber llamado primero. No la entiendo. Ahora le explico todo lo que debes saber. Sí. ¡Gracias! Bueno, hasta luego. Estoy muy contento. Perdona, enseguida me cambió. ¿Pasa algo? Ya sabes, el bufete italiano de hoy. Sí, sí, me daré prisa. ¡Mamá! Cariño, ¿de verdad va todo bien? Sí, la abuela está bien y el hotel funciona impecablemente. Claro, porque estabas tú. Pues claro, estoy aquí. Siempre estoy aquí. Pero, ¿te gusta hacerlo? Sí, pero no estaría mal que en vez de irte con los huéspedes, alguna vez te quedaras en el hotel. Te he preguntado cien veces si todo esto era demasiado para ti y siempre has dicho que no. ¿De verdad pensaba que te gustaba tu trabajo? Sí, yo también. Pero ninguna de vosotras me dijo que a cambio tenía que renunciar a mi vida, a diferencia de ti. Espero que les guste. Está todo riquísimo. Gracias. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Y ha sido todo de su agrado? Ah, sí. ¿Me alegro? Sí, yo también. ¿Quiere un poco más de vino? Más tarde, tal vez. ¿También está en el sector hotelero? Sí. Dirijo un pequeño hotel de cinco estrellas cerca de Monique. Es toda mi vida. ¿Cómo le pasa a usted? Es así, ¿verdad? Sí, así es. Buenas noches. ¿Me pasas la leche, por favor? Y también el azúcar. Gracias. Mari, por favor. ¿Vamos a hablarlo tranquilamente? ¿No hace una mañana, preciosa? Tengo que ayudar a Brony con el buffet del desayuno. No tienes que hacer nada. Cógete el día libre. No puedo dejar sola a la abuela. Hoy vienen nuevos huéspedes. Pero puedo ocuparme yo. También estoy aquí y a mi edad aún puedo aprender. Tu madre tiene razón. Vete a morno y cómprate algo bonito que ponerte. ¿Lo haré? ¿Lo haré? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eres tú o no eres tú? Creo que sí, soy yo. Llevo lentillas. ¡Ah! ¿Y zapatos nuevos? Sí, tengo el día libre. Entonces tal vez pueda hacerles una foto a las lentillas y a los zapatos nuevos antes de invitarlos a cenar. Si me dejas que también vaya. Sí. ¿Qué tal una sonrisa? Sí. ¿Qué serie estás hoy? Peta. No quiero precipitar las cosas. Lo entiendo. No, no por nosotros. Marie me necesita. Tu hija es mayor. Llevo tan encerrada en mí misma desde la muerte de Georg que no he visto lo infeliz que es y lo desbordada que está. ¿Y qué hay de ti con lo que querías ser al principio y lo que todavía puedes ser? ¿Quieres retroceder de nuevo? No puedo ser feliz si mi hija es infeliz. Has arreglado muy bien lo de las reservas duplicadas. Sí, con la ayuda de Marie. Cógete una hora de descanso. ¿Broni está aquí? Es verdad. ¿Pero qué hay de las reservas? Puedo hacerlo yo. ¿Estás segura? Sí, sí, vete. Vale. Vete ya. Vale. Vale. Hasta luego. Señora Rosinger, estoy buscando a su nieta. ¿No la he visto en toda la mañana? Sí, tuvo que irse a morno. Pero volverá pronto. Ah, bueno. Sí. Entonces me siento en la terraza a tomar una taza de café. Sí, hace muy bueno fuera. Solo se puede avanzar si dejas algo atrás. Siempre me doy cuenta cuando voy en barco. ¿Has tenido que dejar muchas cosas en tu vida? Nada que realmente me importara. ¡Corre! ¡Pari! ¡Pari! Solo tengo una hora libre. Y ya he perdido otra oportunidad. En un mes seré un año más vieja. ¿Y nadie te mirará? Ah, tampoco me siento así. Y tampoco me duelen los huesos cuando me levanto por la mañana. A mí sí. ¿Qué? Sí, a veces siento que tengo que desmontarme entero y volverme a montar. ¿Qué crees tú? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuántos años con buena salud? ¿Veinte? ¿Treinta? Tal vez tengamos una oportunidad. Tal vez haya una solución para Ruth y Marí. Para México y... París. Y... Abuela, mamá, soy yo. No os preocupéis. Llegaré tarde. ¿Quiere algo más? Oh, ah... Sí, tomaré otro café. Será el cuarto. No sé dónde se ha metido Marí. No puedo localizarla. Gracias. ¿Y los zapatos nuevos quieres? ¿Quieren bailar? Los zapatos nuevos necesitan descansar. Todavía no están acostumbrados a caminar. Pero a mis pies sin zapatos les encanta bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. Y la foto de la casa de Minter encarga otras veinte. Creo que le ha pasado algo al ladrón en el patio de entrada. ¿Qué pasa? El ladrón se puso de repente delante del coche y ahora se ha ido. Vamos, tenemos que buscarlo. ¡Ladrón! Necesito un licor. ¡Ladrón! 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 ¿Por aquí? ¡Ladrón! Lo siento mucho. Si ladrón muere, ¡será tu culpa! El ladrón fue el último regalo de Gior. De mi hijo. Sí. De mi hijo. Tranquilo, tranquilo. No está bien, Johan. Que tu propio hijo se vaya antes que tú. Por fin te lo he sacado de dentro. ¡Ladrón! No quiero que renuncies a tu vida, Mari. Si quieres irte con Niklas, hazlo. Vete con él. ¿De dónde has sacado eso? Os vi en la recepción. Era difícil no darse cuenta. Por eso estabas tan enfadada conmigo ayer. Fue nuestra primera cita. Y yo os impedí veros. Contigo y Petta también era difícil no darse cuenta. Si quieres mantener un beso en secreto, no te pongas delante de la lente de un fotógrafo. Niklas te fotografió por casualidad en la casa de Mionter. Lo siento, Mari. Pero escucha, Petta es como mi espejo. A través de él veo como veía antes con todos mis sueños y mis esperanzas. Pero ¿el hotel te gusta? No. En su día quise esto. Y lo hice encantada. Por tu padre y por ti. ¿Tu profesor, Bloomfield, es el que escribe sobre parejas de artistas? Ahora quiere ir a México y a París. ¿Y quieres acompañarlo? Sí. ¿Qué quiere el mundo de repente de nosotras? ¿Qué quiere de ti? Berlín, California, Sudáfrica, no lo sé. Y eso es lo que harás. Es tu vida, Mari, no la de otra. Me quedaré con Ruth. Pero el hotel también es mi vida. Mamá. ¡Ladrón! ¡Ladrón! Aquí está. No le ha pasado nada. Oye, ¿dónde te habías metido? Desde la muerte de Gior he estado esperando que hicieras algo. Llorar, gritar, maldecir al destino. Algo con toda esa... Energía que tienes dentro, pero no. Siempre te mantuviste fuerte. Me habría hundido si hubiera reconocido mi debilidad. Tu cuerpo fue más listo que tú. Te mostró tu debilidad. Y así pidió ayuda. No debería haber permitido que cargara sola con la muerte de Gior. Señor, debería haber hablado contigo de ello. No fui un buen médico. Y tampoco un buen amigo. No, Yogan. Simplemente necesitaba cuatro años para expresar el dolor. Tú me diste tiempo. Gracias. Mamá, enseguida vuelvo. Ya tenemos al ladrón. No le ha pasado nada. Otro billete a Los Ángeles. Modelos no. Las modelos las reservaré in situ. Para mi novia. Marie Rosinger. Ahora te llamo. ¿Me he precipitado? ¿Te he cogido por sorpresa? Sí, me has pillado por sorpresa. Creía que no podría enamorarme. Puede que... Suene cursi, pero creo que me despertaste con un beso, como el príncipe de un cuento. ¿Como el príncipe de un cuento? No. Y yo no creía que existiera alguien como tú. Con la vida de locos que llevo. Sí. Tu vida loca. No, por favor. Si no, no podré. Mi madre me ha dicho que tengo que vivir mi vida y no la de otra. Entonces he pensado qué es mi vida. El hotel. Incluso de niña. Nunca quise otra cosa que dirigir nuestro hotel algún día. Como mi padre, mi abuela, mis bisabuelos. Niklas. Solo nos conocemos hace unos días. Y nuestros mundos son muy opuestos. Entonces deberíamos parar antes de que vayamos en serio. Gracias por todo. Ha sido un placer. Y su gran paciencia conmigo. ¿Va a venir, Marie? Creo que no. Me siento delante con Bob. ¿Va a venir? ¿Va a venir? ¡ lumherme! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! Ah, ah. Listo, gracias. Creo que ya estamos aquí. Sí. Ya está, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Para, quieta. Muy bonito. Sí, sí. Mírame. Sí, fenomenal. Sigue así, sigue así. Fantástico. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Quédate así. Maravilloso. Quédate conmigo, con esa mirada. Sí, sí, sí. Fantástico. Bien. ¿Qué te parece? Sí, genial, así. Maravilloso. Bueno. Eso es todo. ¿Preparo una cena rica esta noche? Lo siento, Sandra. Eso es todo. Bob, haz tú la sesión de California. ¿Cómo? Sí, estás listo. ¿No vienes a Los Ángeles? No. Estaré en otro sitio. ¿Marí? ¿Marí? ¿Qué? ¿Me has encontrado sustituta? Profesionalmente no es difícil, pero como madre... Te echaré de menos. Mucho. Y a la abuela también. Cuide bien de mi nuera, por favor. Me esforzaré. Sí, entonces... ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Adiós. Eh, ladrón. Mañana te invito. Al fin. Vale. Voy a ver. Johan, ¿puedes abrir el capó? Sí. Perdón, vamos a ver. Muy bien. ¡El negro se hajado! ¡Dru�, espalda, 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 espalda! ¡Tru�, espalda! Tienes razón. Tienes que hacer lo que sienta tu corazón. Pero una cosa es cierta, nunca harás de mí un hostelero. Pero he pensado que también puedo hacer fotos desde la Tierra Azul. Y aunque tenga que irme, puedo ir y volver. A lo mejor puedes acompañarme. ¿Por qué no dices nada? Te quiero. Yo también. ¡Gracias!